Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tarot del girasol. Pues vamos con nuestros videos de miércoles para solteros. Hace un rato hice una lectura que tiene que ver con si aparecerá alguien nuevo en tu vida, porque el enfoque que le habíamos estado dando las semanas anteriores tenía que ver con si llegaría el amor, pero el amor muchas veces nos retornaba del pasado. Entonces yo pensé en darle una variante a esta lectura y que tuviera que ver con si aparecería alguien nuevo. Pero ahora vamos a darle continuidad a eso y vamos a ver en miércoles de solteros, en el caso de que tú tengas ya una persona a la que le hayas echado el ojo, que ya te esté interesando, vamos a ver cómo te percibe esa persona. Vamos a utilizar el tarot de las sirenas, vamos a utilizar el tarot de Shosem y finalmente te voy a sacar un consejo de parte de los ángeles del romance. Entonces vamos a ver cómo te está percibiendo o cómo te percibe tu persona especial. Vamos a ver, vamos a sacar cuatro opciones y voy a tratar de no alargarme tanto. Opción 1, opción 2, opción 3, opción 4. Vamos a sacar tres arcanos del tarot de Shosem, porque te repito, no quiero que sea demasiado largo el video. ¿Cómo te percibe tu persona especial? Y vamos a sacar tu carta consejo. Me cambié de lugar, si ves un poco oscuro es que las cortinas, estoy en mi recámara, pero las cortinas son de color naranja, entonces tendría que abrirlas, pero si las abro, ahí se vuelve lo contrario, entra demasiada luz y entonces ya no se aprecia la imagen al momento de grabar. A ver, vamos a colocar una piedra en cada una de las opciones, vamos a colocar puntas de piedras. En la opción número 1, la amatista, en la opción número 2, el cuarzo de color verde, en la opción número 3, el cuarzo de color blanco y en la opción número 4, la aventurina. ¿Cómo te está percibiendo tu personita especial en este momento? Es bien importante, en alguna ocasión me decía alguien, es que a mí no me importa lo que opine el entorno. No nos debería de importar en cuanto a nuestro código de ética, en cuanto a nuestros valores. Hay cosas que nosotros no podemos cambiar, por mucho que a otra persona no le guste, hay aspectos de nuestra propia personalidad que no son negociables y que no nos debería interesar si a otra persona le gusta o no lo que nosotros queremos. Pero hay otras ocasiones en que nosotros tenemos una actitud negativa y nadie, absolutamente nadie, tiene por qué soportar esa actitud negativa de nosotros y muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, ¿cómo te percibe esa persona? Porque si alguien nos percibe como groseros, como irrespetuosos o como confianzudos o como personas que tienen una cualidad muy negativa, entonces ahí sí tenemos que preocuparnos y ahí sí tendríamos que cambiar. Bueno, va a depender de cada quien porque tú tienes un libre albedrío y puedes decir cambio o que me acepten como soy. Pero créeme que el peor consejo que alguien te puede dar es que seas auténtico cuando eres tóxico y cuando eres negativo. Cuando eres tóxico y negativo y si te dicen sea auténtico y si te quieren que te quieran y si no que se vayan, es el peor consejo que alguien te puede estar dando. ¿Por qué? Porque están destinándote a que te quedes solo. Y evidentemente nadie quiere estar solo porque es bonito encontrarse con nosotros mismos y disfrutar de nuestra propia compañía, pero el estado perfecto es el amor. Entonces, vamos a ver cómo te está percibiendo esa persona. Te repito, opción número uno es la matista, opción número dos cuarzo verde, opción número tres cuarzo blanco y opción número cuatro venturina. Es muy leve esta opción, me refiero muy leve en cuanto a que va a ser muy breve. Ahí está, nuestro cuarzo amatista. Además, déjame decirte que si el cuarzo amatista es el que te llamó la atención. Yo de hecho, mira, el miércoles quise darle un lugar importante al cuarzo amatista. ¿Por qué? Porque el cuarzo amatista tiene que ver con la transmutación. Si tú estás solo y no quieres estar solo, pues tienes que portar cosas moradas, un listoncito morado, tener en tu cartera o en tu ropa interior una piedra amatista. Yo no creo en hechizos, no creo en brujerías, pero sí creo en el poder de los cuarzos, porque está tan científicamente comprobados que los relojes se mueven a través de cuarzos. Entonces, trae un cuarzo en ti, el amatista va a hacer que tu vida transmute, que tu vida cambie, que aquello que no te guste pase rápido, o sea, que se dé un cambio más rápido. A ver, ¿cómo te está percibiendo tu persona especial en este momento? Si tú elegiste la piedra amatista, ¿cómo te está percibiendo tu persona actual, tu persona especial en este momento? Tienes la carta de la luna, tienes la carta de la luna. Vamos a ver qué más nos dice Osho Sem. Viajando, la lucha, y tenemos la carta de las vidas pasadas, se repite. Es el arcano mayor 18, el arcano mayor 18, que tiene que ver con vidas pasadas. Tiene que ver con vidas pasadas. Y este es el consejo que te dan aquí los ángeles del romance. ¿Cómo te está percibiendo esa persona? Fíjate que la luna nos habla de una persona tremendamente empática, tremendamente intuitiva. Yo creo que tú eres una persona que sabe ponerse. No es que yo crea, es que la persona que es de tu interés emocional piensa que tú tienes una empatía a tal grado que eres capaz de ponerte en los zapatos de alguien más y poder sentir lo que esa persona está sintiendo. Eres una persona, desde el punto de vista de tu persona especial, sumamente misteriosa. Fíjate que te ve como alguien empático, como alguien misterioso, pero también como alguien muy sensible, muy, muy sensible. Como que en ocasiones siente que tú te puedes llegar a derrumbar ante cualquier situación difícil de la vida, que llevas una tristeza escondida. La carta de la luna nos habla de misterios, nos habla de que siente que en ocasiones no eres del todo clara. O sea, de que te repito, puede verte como muy sensible, como muy misteriosa, como muy empático con los demás. Al mismo tiempo te siente curioso, te siente curioso. No sé si en algún momento tú le has estado preguntando cosas y esta persona lo ha llegado a sentir como una especie de interrogatorio o se ha dado cuenta de que tú lo estás observando porque esta persona te percibe como alguien tremendamente curioso. Si tú tienes algún talento artístico, pues te ve como alguien con mucho ingenio, con mucho talento, valgase la redundancia, con mucho talento artístico, te ve con grandes cualidades que tienen que ver con las artes. Pero te repito, en cuanto a comunicación, no te siente clara, te siente insegura en ocasiones, te siente temerosa, como que sientes temor muchas veces de mostrar tu verdadero yo. La carta de la luna, con la carta de viajando, me habla de una personalidad inestable. Es como te está viendo él. Sí te ve muy sensible, pero al mismo tiempo con la carta de viajando, nos ve como una persona que no está teniendo una estabilidad a nivel emocional. Te ve muy variante, como que a veces tienes picos emocionales y eso le desconcierta un poco porque le provoca mucho misterio. La carta de la lucha, si la interpreto junto con la luna, me habla de una persona que está muy a la defensiva. ¿Por qué? Porque eres sensible, porque eres temerosa. Las personas, cuando tendemos a ser temerosas, estamos a la defensiva. Mira, vemos a este personaje que está con una armadura metálica. ¿Por qué? Porque se está protegiendo, está a la defensiva. Y eso nos habla de que esta persona te ve como que muy a la defensiva, pero también te percibe como una persona triste, como si algo de tu pasado te hubiera marcado de una manera tan, tan, tan importante que por eso no confiaras, no terminaras de abrirte y por eso es por lo que eres sensible, temerosa y como que estás a la defensiva. Él siente que hay algo o ella siente que hay algo en tu vida que tú no has superado, que tienes pendiente. Pero también déjame decirte que con la carta de la luna y con la carta de las vidas pasadas, independientemente de cómo te aprecia, porque no es que tenga una mala opinión de ti, no tiene una mala opinión de ti. Lo que pasa es que la opinión que tiene con respecto a ti no me habla de una persona fuerte, me habla de una persona muy sensible, de una persona que puede llegar a ser obsesiva, de alguien muy empático, pero no me habla de fortaleza, me habla de una gran sensibilidad que llega a ser un poco débil al momento de tener trato contigo. Pero al mismo tiempo que tienes ese concepto acerca de ti, con la carta de la luna y las vidas pasadas, yo te puedo decir que esta persona siente una conexión especial. Tal vez lo que esta persona esté sintiendo, sin que aquí me lo digan las cartas, pero yo creo que es la sensación que le provocas, el deseo de protegerte, el deseo de cuidarte. Ahora, ¿a ti cuál es el consejo que te dan los ángeles del romance? Seguramente, si tú verdaderamente no has superado algo de tu pasado, esta carta tiene que ver con el tiempo y te dice que el tiempo está trabajando en tu favor. Aquello que a ti te ocupa, aquello que te preocupa, aquello que te sigue doliendo, se va a resolver en el momento perfecto, el tiempo es perfecto y las cosas las vas a superar en el momento indicado. Así que, bueno, pues esto es muy brevemente lo que esta persona está pensando con respecto a ti. O está pensando de ti, mejor dicho. Es el concepto en el que esta persona te tiene. Vamos con la opción número dos, que es el cuarzo de color verde. Mira, es verde. Vamos a ver. ¿Cómo te percibe tu persona especial? ¿Qué concepto tiene de ti tu persona especial? El cuarzo que tenemos es el cuarzo verde. Y la carta que nos sale es la reina de copas. Pues te diré que tiene un concepto bonito. ¿Por qué? Porque la reina de copas es dulce, es tierna, es protectora. Es una mujer que tiene un control emocional muy fuerte porque muchas veces tenemos la falsa idea de que la reina de copas ama mucho y ama mucho, 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 mucho. No, la reina de copas no es que ame mucho. La reina de copas ama correctamente. Tiene un control de sus emociones. Ella sabe a quién amar, a quién no amar, de qué manera amar, en qué momento amar y en qué proporción dar ese amor. Entonces, él o ella te está percibiendo como una persona que tiene un gran control de sus emociones, que puede ser muy dulce, que puede ser muy protectora, que puede ser muy tierna, muy maternal, pero al mismo tiempo muy controlada porque tú no vas regalando tu amor ni tus emociones por el mundo, sino que lo das en el momento justo, en proporción correcta y a la persona correcta. Entonces, creo que tiene una percepción de ti muy, pero muy bonita en cuanto a las emociones. Te ve como alguien muy emocional. Además, yo creo que esta persona por alguna razón siente algo que tiene que ver con las emociones, es decir, siente algo por ti, pero esta persona percibe que tú también sientes algo por él o por ella, lo presiente, porque la reina de copas también es intuitiva. Entonces, esta persona presiente que tú lo quieres o presiente que te gusta o presiente que te interesa porque él también te interesa, porque esta carta me habla de sentimientos correspondidos. ¿Cómo te percibe más? Tenemos el dos de oros momento a momento, tenemos el dos de copas que es la carta de la amigabilidad y tenemos la carta de la participación y este es el consejo que nos está dando los ángeles del romance. Permíteme un segundo. Bueno, ¿cómo te percibe? Como alguien muy controlada en sus emociones, te repito, pero si tienes un dos de oros, esta persona sabe que con respecto a ti tiene que ir caminando o tiene que ir avanzando con una gran prudencia. ¿Por qué? Porque no puede aventurarse, no puede ir corriendo hacia ti porque sabe que si él transgrede esos límites que tú has puesto que tienen que ver con que tú sabes a quién amar y de qué manera amar porque te repito, la reina de copas tiene la característica de que es la reina de las emociones pero no porque ama de una manera desbordada sino que ama de una manera correcta. Ama a quien la ama, ama a quien la trata bien, da en proporción a lo que recibe, le da a quien merece y le quita a quien no se lo merece. Entonces él sabe que tiene que ir o ella sabe que tiene que ir caminando muy despacito para poder acercarse a ti para no cometer errores y para no salirse de este límite. Creo que tú le generas grandes emociones a esta persona. Ya la reina de copas nos había hablado de sentimientos correspondidos pero con el dos de copas que nos está apareciendo aquí que aquí se llama la amigabilidad y que tú no te deberías dejar llevar por el nombre porque eso no es el significado. Es un equivalente a un dos de copas y nos habla de una gran conexión. Esta persona siente que contigo conecta o podría conectar a nivel emocional y te ve como una persona con la carta de la participación como que tú no sé si eres o demasiado social o eres una persona que conecta bien con las personas en su entorno. Es decir, eres una persona que puede formar parte de un núcleo o que puede formar parte de un grupo de una manera muy activa, de una manera muy participativa. La carta que te está quedando por parte de los ángeles del romance te dice que permitas que te conozca más y que te des la oportunidad de conocerlo. Esta persona va lentamente porque no te conoce lo suficiente y tú no lo conoces lo suficiente pero aquí si ustedes se dieran la oportunidad mutua de conocerse aquí podría surgir un amor de verdad, un amor que tiene que ver con el amor del corazón pero también con la pasión del cuatro de bastos que es la carta de la participación. Pues esto es lo que tienen que decir de las cartas el día de hoy. Vamos con nuestra siguiente opción. Si tú elegiste el cuarzo blanco que es la opción número tres, ¿cómo te percibe tu persona especial? El rey de espadas. Seas hombre o seas mujer, yo creo que te percibe como alguien muy controlado emocionalmente, muy inteligente, muy hábil al momento de conversar, muy justo al momento de tomar decisiones, capaz de poner límites. No sé a qué te dedicas pero con esta carta estaremos hablando de que tú puedes estar ocupando un cargo en el que tienes poder o en el que tienes la capacidad de ser autoridad ante las personas que están frente a ti. Ahí me parece que una conexión que tiene que ver con la manera de pensar y con la manera de comunicarse pero hay mucho control en ti, te ve como alguien muy controlada. Esta carta sí me habla de que te percibe como alguien muy controlada pero ¿qué le inspiras? Le inspiras respeto. A esta persona le inspiras respeto pero también sabe que tiene que ir poco a poquito contigo porque con el rey de espadas no se juega y seas hombre o seas mujer este rey de espadas sabe en qué momento poner el límite y poner esa espada como un flanco para que no puedas pasar. Vamos a ver qué más piensa de ti. Tienes la carta de la paciencia, tienes la carta del avance y tienes la carta de la culpa. Bueno, a ver, vamos a ver. Te ve como alguien con quien, te repito, alguien muy capaz de poner límites con una gran inteligencia y con un gran poder de comunicación pero con el que tiene que tener la paciencia para avanzar. Sabe que no puede ir contigo rápidamente. Tiene que tener paciencia para poder tener un acercamiento contigo y a ti también te ve como alguien muy paciente, como alguien que no toma decisiones de una manera apresurada. Claro que no, si sales como un rey de espadas, el rey de espadas no se deja llevar por el impulso y la carta de la paciencia tiene que ver con controlar los impulsos. Cuando tú eres impaciente es porque no te sabes autocontrolar y cuando tú eres paciente significa que hay un control férreo dentro de ti. Te ve como una persona que se controla mucho y fíjate que no es que te vea como que tú te salgas de control sino que más bien es lo que él quisiera o lo que ella quisiera que tú te descontrolaras un poco con la carta del avance porque te ve como inserta en un bloque de piedra o en un bloque de hielo y necesita que lo rompas para poder avanzar y creo que esta actitud que tú tienes aun cuando nos sale la carta de la culpa no sé si esta actitud la has tenido siempre con él o con ella pero él se siente culpable por esta actitud que tú tienes puede ser que la persona por la que estás preguntando en algún momento hubiera provocado que tú te volvieras frío que tú te volvieras controlado que te volvieras distante y ahora se siente culpable porque de alguna manera siente que el propició este cambio contigo y esta frialdad el consejo que nos está dando los ángeles del romance para ti es que nos dice que esta persona por la que tú preguntas te podría ser el amor de tu vida se puede llegar a generar el amor fíjate que dicen que detrás del más grande silencio y aquí hablamos de un control se puede esconder un gran amor y yo creo que esta persona te percibe como alguien muy controlado él también está muy controlado pero aquí puede haber un amor verdadero así que bueno pues vamos a analizar la última opción la última opción es la piedra venturina ¿cómo te percibe tu persona especial? tenemos la carta de el caballero de bastos el caballero de bastos pues te ve como alguien lleno de energía como alguien lleno de vitalidad sumamente atractivo pero sumamente impulsivo también como una persona y lo digo con mucho respeto como una persona en ocasiones un poco caprichosa como un poco impulsiva como que no eres capaz de frenarte ante situaciones que no deberías de continuar sino que entre más complicada ves una situación como que más te quieres involucrar como que pierdes rápido el interés es decir como que tú le has dado muestras de que avanzas 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 y de pronto pierdes el interés entonces esta carta en cuanto al físico es muy positiva porque es una carta de bastos nos habla de que eres una persona que ve como alguien sumamente atractivo pero ya cuando hablamos de emocionalidad estamos hablando de una persona muy apasionada pero inconstante que puede llegar a ser caprichosa porque el caballero de bastos se rige por el reto quiero lo que no puedo tener entonces eso es como te está percibiendo a grandes rasgos vamos a ver qué más nos dice tenemos la carta de la madurez tenemos la carta del creador y tenemos la carta del rayo y es exactamente de lo que te estaba hablando hace un momento mira físicamente le encantas me lo están diciendo estas dos cartas son cartas de fuego lo que significa que hay una enorme atracción con respecto a ti pero te ve alguien inmaduro te ve alguien inmaduro la carta de la madurez cuando nos está saliendo acompañada de un caballero o de un page nos está hablando de alguien que se proyecta ante los demás como muy fuerte o como con una gran autoestima pero que realmente tiene una gran inmadurez interior que hay ocasiones en que das muestras de querer algo porque tienes la carta del creador y como que das muestras de ser alguien muy completo muy entero muy entero desde el punto de vista emocional pero regularmente te caes regularmente no culminas porque la carta del rayo me habla de una persona frágil de una persona explosiva de una persona que te repito inicia pero pierde el interés rápidamente se poncha ahora el consejo que a ti te están dando los ángeles del romance tiene que ver con una conversación de corazón a corazón probablemente esta percepción que esta persona tiene con respecto a ti sea equivocada y aquí haya necesidad de expresar como realmente somos para poder aclarar o para poder conectar con esta persona pues yo espero de todo corazón que esta lectura les sea de utilidad y bueno pues en un rato más voy a subir otra lectura que nos va a hablar de si tenemos o no posibilidades con nuestra persona especial muchísimas gracias gracias